de primaria, vamos a trabajar clases de conjuntos ya habíamos visto que son conjuntos, colección de elementos ya hemos visto que es un conjunto finito, yo puedo contar sus elementos por ejemplo, un conjunto finito es A123, es un conjunto finito porque yo puedo contar sus elementos, ¿cuántos tienen? 1, 2, 3, ya está un conjunto infinito, yo no puedo contar sus elementos, por ejemplo el conjunto de números naturales, 1, 2, 3 puntos suspensivos 1000, 2000, 3000, sigo contando un millón nunca termino, es infinito, no puedo contar sus elementos unitario, que tiene un solo elemento vacío, que no tiene elementos, el conjunto vacío se representa así y quiere decir que es un conjunto que está vacío no hay nada, ¿ya? el conjunto universal ¿qué es el conjunto universal? es el conjunto que engloba a todos los demás conjuntos dentro de un ejercicio vamos de una vez, porque tenemos que trabajar ustedes van a tener que trabajar la página 18 y 19 de su libro 18 y 19 vamos a explicar, en la página 18 ejercicio número 3 todos ahí con su libro, por favor dice, ¿cuáles de las siguientes son conjuntos vacíos? ¿cuáles son vacíos? vamos a ver a ver, a ver acá x tal que x es un número natural y x es mayor que 3 y menor que 4 no tengo números naturales, salvo si tengo este número, por ejemplo, 3,5 pero no es natural entonces, este conjunto es vacío ¿ya? el siguiente el número 2 dice x tal que x pertenece a n y x es mayor que 7 y menor que 8 ¿qué número natural está entre 7 y 9? el 8 o sea, que este es unitario ¿me entendieron? ¿sí? unitario solamente el 8 es su elemento ¿ya? el número 8 el siguiente dice x tal que x pertenece a números naturales y mayor que 8 es la x y también es menor que 10 ¿qué número natural entre 8 y 10? el 9 no hay más es unitario x tal que x que pertenece a números naturales y es mayor que 9 y menor que 10 no hay ningún número natural acá este es vacío y ahí lo estoy buscando ¿ya? ¿cuáles de los siguientes son vacíos? ahí lo van a marcar y lo van a escribir en el resultado este dice el número 4 ¿cuáles son conjuntos unitarios? acá vamos a ver un ejemplo en la mañana g acuérdense de esto mire, acá está x pero acá está x más 5 en lugar aparte de hallar los elementos tengo que hacerle x más 5 mire, vamos a ver de 0 a 3 ¿cuáles son naturales? el 1 y el 2 ¿ya? vamos a ver entonces g va a ser igual estos números pero sumados 5 porque son de la forma x más 5 la x es 1 y la x es 2 tiene dos valores pero hay que sumar de 5 primero al 1 1 más 5 es 6 muy bien ahora 2 más 5 es 7 muy bien ya pero acá dice ¿cuáles son unitarios? y este no es unitario tiene dos elementos no es unitario y así ya ustedes van a complementarlo y después van a decir solamente el conjunto j es unitario terminamos con la número 5 atentos por favor dice en la número 5 dado los conjuntos unitarios a este es unitario pero yo veo acá dos elementos deben ser iguales para que sea unitario acá también 2a menos 11 con el 3 son iguales porque es un conjunto unitario tiene un solo elemento hallar el valor de 2 por a menos b al cuadrado vamos allá ¿ya? solución acá atentos por acá atentos y no se olviden que ustedes tienen que resolver todos los ejercicios de la página 18 y 19 es un libro estoy explicando vamos a ver acá 3b menos 3 que es igual a 9 ¿por qué? porque es unitario este elemento tiene que ser igual a este y normalmente se escribe una sola vez ¿ya? 3b es igual a 9 ¿qué pasa con el menos 3? pasa a sumar más 3 3b ¿cuánto es 9 más 3? es 12 ¿qué pasa con este número 3? que está con la B pasa dividiendo ¿y cuánto vale? 12 entre 3 ¿cuánto es? 4 ya tengo el valor de B que es 4 acá al costado vamos a hacer la A con el conjunto B que se dice 2A menos 11 es igual a 3 ¿por qué es igual? porque es unitario este elemento tiene que ser el mismo a ver 2A miren 3 ¿y qué pasa con este menos 11? pasa sumando 2A ¿qué pasa con esta suma? hay que efectuar 11 más 3 14 ¿qué pasa con el número 2? que no debe estar ahí tiene que estar la A sola 14 el 2 se está multiplicando pasa dividiendo entonces la A me sale 14 entre 2 7 ya tengo dos valores la B vale 4 la A vale 7 tengo que llevar este valor de acá 2A menos B A menos B sería 7 menos 4 ¿cuánto es 7 menos 4? 3 ¿no? 3 pero está al cuadrado primero hago el cuadrado 3 al cuadrado es 9 sería 2 por 9 y 2 por 9 dice 8 es la respuesta del ejercicio número 5 así que niños por favor hasta mañana a las 6 de la tarde ustedes tienen que presentar los ejercicios de la página 18 y 19 de suerte cualquier cosa llamen pregunten o visiten 10 10 10 11 12 14 14